Hola, soy Luis Fernando. Tengo 24 años, vivo en La Saladita, pero soy del pueblo de Los Llanos. Antes de surfear me dedicaba a trabajar con las flores y el maquillaje. Ahora me dedico a hacer campamentos de surf con mi amiga Patti, que se llama Expedia Ensaladita, y también tengo mi marca de bloqueadores que inicié hace cuatro años. Me gusta mucho vivir en La Saladita desde que inicié con el surf, por la vibra de la gente, conocer personas. La banda local de aquí es muy acogedora y eso me gusta mucho. Para mí el surf es, sobre todo, es bailar, arte, estilo. Me gusta mucho porque me relaja y me siento muy feliz agarrando una ola muy buena. Todo lo que he logrado no hubiera sido posible si no hubiera conocido el surf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!